Yo voy a decir las tres maravillosas palabras que digo cada vez que me cojo siempre a este tanque. Yo os pinto. ¡Hombre! Pues tenemos el pelotón genial, vamos. Yo también tenía un cronwell, si queríais. No, pero así está muy bien, porque tenemos el señor del... ¡No! ¡Ah, no! ¿Por qué tiene que tocar un mapa de ciudad con el Hellcat? Bueno, nos subimos arriba, ¿verdad? Oye, al menos no me pasó como ayer, sí, arriba. Que ayer dije, voy a cogerme el Hellcat para hacer una random. Y estaba de Clan Wars y digo, hostias, hostias, 4.000 de daño, hostias, qué guapo. Yo os persigo. No, el cronwell es un gran tanque, es un gran tanque. Y por favor, dejad de ser unos flojos. Venga, va, ya en serio. O sea, que sea flojo yo, vale, pero vosotros dos no, tío. Además, sois tan amiguitos, como erís en pareja. Siempre me dejáis solo. Chico, déjale que además dentro de poco va a pillar el mejor tanque medio del juego, de Tier 7. No, ya lo tengo. El Comet. Das Comet. Das Comet, ya lo tengo. Bueno, ahora que he jugado con el T20, tengo el corazón partido entre los dos, pero yo creo que el Comet sigue teniendo... El Comet es muy troll. Esa ventaja, ese mantelete rebota. Ya, pero si no puedes jugar tanques para pros, yo hay que jugar tanques para noobs, como yo, KV-1, KV-1-S. Claro, claro. Claro, Super Noob, totalmente equilibrado. Pero perfectamente equilibrado. Sobre todo porque las compañías acorazadas de Tier 6... No, yo sé lo que le van a hacer y... Lo van a hacer, bueno. Lo van a hacer dos tanques. Sí, pero la... Un Tier 5 con el 85 y otro un Tier 6 con el 122. Efectivamente. Nos van a regalar un tanque. Que van a hacer otro tanque, porque esto lo van a dejar igual. No sé si de blindaje igual estará lo mismo. Supongo que le quitarán velocidad si es... A ver, al de Tier 6 le quitan un pelín de velocidad y al de Tier 5 le quitan el blindaje. Hostia, me acabo de dar cuenta que llevo el Cromwell preparado para la Clan War. ¡Joder! Oye, penetrarse el huevo. Full de oro, consumibles premium, igual que ayer yo, básicamente. Sí. ¡Ah, no, es tú! ¡Que no pase, que no pase! Eso que es tú. ¡Halo! No lo veo, no lo veo. No lo veo. ¿Y él sí? ¿Por qué? Van a hacer cuatro. Flojos. Flojos. Espérate un poquito, que voy a hacer cosas de Cromwell. Qué mala depresión tiene este tanque, tío. Tú siempre estás con la depresión, macho. Ven en mi armón y se destruye. Es que se deprime bien el Hellcat. Amiguitos, amiguitos. Dos, tres, cuatro, cinco. Así te meto un tiro, Joak. De nada. Tu arte. No te metí de milagro. Me lo llevo yo, anda. Tengo un M6. Hola. Vale, vale, vale. Corvoid. Corvoid, izquierda, izquierda, izquierda. Pasa atrás, ¿te parece bien? Sí, venga, va. Seca atrás, seca atrás, atrás. Atrás ya, atrás ya, atrás ya. Traqueado. Sucien con apuros. Ah, no. ¿Podéis oscaltar ahí? Sí. Sí. Ha llegado el terrible tanque de Hellcat de tier 6. Bueno, el Sucien ha fallado. Lo voy a investir. Muy bien. Y ahora lo remato. No, es que esos son los noos. Tienes que hay uno rojo. Eh, E25 en bandera. Bajo por él. Hay que ir a poner. Vámonos. ¿Qué tenemos? ¿Algo más aquí, enemigo? No. No. Haced una cosa. Intenta que uno de los dos baje. Voy yo, yo. Voy yo con el Cronwell. Vamos los dos. Id los dos hacia el Tiger. Hacia el Tiger. Vácila ese Tiger. Vamos a por el Tiger. Ñaun. 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 Tíger. Esto, si ves que tú, sec, vete tú alto. Si ves que tal, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Te espero, ¿eh? Vale, pues rodeo yo por aquí igual. Uh, qué fallo. ¿El Aventa, en serio, has fallado? Sí. Es que en lejano el Cronwell no... A ver, primero que muera el Tiger, tío. Es el Tiger, por favor. Estamos ahí. Que muera el Tiger primero. Si le doy algún disparo ya se te a la leche. ¿Por qué noto que me va a tocar hacer mi cargo? Eso tiene que doler, tío. No le he hecho daño. Me muevo, ¿eh? Me tengo que esconder, me tengo que esconder. Y yo me muevo. A ver, señor del Tiger. Me has roto cadenas. Necesito que los pistes para poderle disparar. Estoy matando al Jackpanzer 4 este. Un segundo. Vale. Fuera. Voy con el Tiger, ¿eh? Buenísima. Voy con el Tiger. Le he metido 392, vale. Voy con el Tiger. Me está apuntando a mí. Me muevo. Buenísima. Buenísima, adiós. Buenísima. Vale, vale. A ver, a ti. El Panzer S todavía no se lo ha detectado, así que está en las vías seguro. En nuestra base, T29. El A20, el A20. Voy a por él. Vamos, Cromwell. El buen Cromwell. Joder, lo llevo. Ahí está el T29 en su base, campeando. Vale, guay. Corvo, te voy a ayudar. Seca, hazte con el A20, anda. Voy. Parado. Lo llevo con consumibles, premium. Joder, madre mía. Madre mía. Vamos, asómate. Está muerto, está muerto. En cuanto me ha asomido por aquí, está muerto, tío. Verán los binoculares. El A20 estaba tocado. Bueno, sí. ¡No! A Rinben Panzer este que me ha matado un tiro, tú. No seas flojo, hombre. No lo veo, no lo veo. Vale, que le dispare a nuestro T29. Vale, está ya disparado. No, no me la juego, no me la juego. Le he metido el 763 de daño, conjuntamente con mi T29. Vale, vale, vale. Recargando. Vale. Buenísima, sec. ¡DAS CRONWELL! Ha vuelto a disparar. Sí, señoras y señores, así se hace. Voy a ponerlo, eh. ¡Que mate! ¡Que matearte como una puta cotea! ¡Hala, ya está! Ahí capturando. Y está el puto A20, tío. Es la primera vez que veo que A20 tanto atarrado vivo, tío. Está aquí al lado, mira. Ahí está. Toma yo, la toma yo. ¡Nunca le dejaré que te lo cargues, sec! Yo me voy a capturar. Defenderla más. ¿Qué dices tú? Defenderla más. Oye, cuatro, dos, seis y dos, ocho entre los tres. Lo ha estado mal, ¿no? No lo estás viendo, claro. ¡Hala, miércoles! Si tuviera uno más en las manos de armas. Lo siento, soy un noob. Nos hemos llevado a nueve. Oye, esto de jugar... Corvo, vamos a ver. ¿Cómo puedes decir que te aburre jugar con tanques buenos? ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? ¿El qué? Sí, mira. Llevaba el tanque que más daño hacía y he hecho 1.600 de daño solo. Oye, nada. Que tres tanques te hagan 6.000 de daño en tier 6. Teniendo 600 de vida. Oye, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, casi algo más alto que el T-29 nuestro, pero bueno, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!